ahorita vamos a hacer unas medidas de aquí porque hay que cortarle porque está un poquito larga corta de aquí vamos a medir para allá porque está muy grande también entonces le vamos a cortar en un pedazo esta es la parte de arriba y hasta la parte de abajo ah 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 ah